¡Venga! Las noches me la están sudando vueltas Siguiendo en mis huellas la escuridad Y el corazón golpea, estoy desesperada Lo busco en todas partes, sus besos que se espalda En mí me pica rosa, se mira y no se tonta Ese amor es mío, solo mío Lota de enamorarme con tu paz de muchas cosas Por tuyo te voy a cuando esté vivo Estoy chulando, pero no abraza, no me lo pide Con uñas y con dientes, se ve como una fiera Voy a pelearme de frente, su amor contra cualquiera Lota de enamorarme con tu paz de muchas cosas Se mira y no se tonta Ese amor es mío, solo mío Lota de enamorarme con tu paz de muchas cosas Y el corazón golpea, su amor contra cualquiera Y el corazón golpea, se ve como una fiera Y el corazón golpea, se muestra Y el corazón golpea, se mira y no se tonta Este amor es mío, solo mío Este amor es mío, solo mío Cuyo, me encanta esta herida Y de mí te llora, se mira y se tola Este amor es mío, solo mío Este amor es mío, solo mío Este amor es mío, solo mío Y de mí te llora, se mira y se tola ¡Gracias! ¡Gracias! Este amor es mío, solo mío Yo admiro mucho la familia Cetagaz Quiero dedicar a cada uno de ustedes esta noche de alegría Esta noche de alegría